¿A qué se refiere uno cuando dice quemar las naves? ¿A qué se refiere uno cuando dice quemar las naves? Aunque esté feliz aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio Un día me voy a ir y no volveré jamás Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad Porque al final Aunque esté feliz aquí, debo emigrar A un lugar lejos de ti No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio No me entiendas mal, que no es cosa de los dos Parece el final, pero es mi principio Un día me voy a ir y no volveré jamás Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad Sin mi verdad Sin mi verdad ¡Guau!